¿Qué es Melgar? La primera fecha tiene mucho que ver con cómo vamos a afrontar el resto de las fechas del campeonato y más que todo que jugamos de local. Melgar viene a jugar a Copa Libertadores, también es una motivación extra para nosotros. Entonces, como tú dices Analu, la primera fecha nos va a dar ese envión anímico para poder afrontar todo lo que queda del torneo de verano. Justo ahora en la tarde acabo de revisar por el grupo y el Facebook del equipo y sale que ya está confirmado en el estadio nacional. La ventaja dentro de todo es que ahora estamos entrenando en Gras Natural desde que empezamos la pretemporada. El año pasado paramos más tiempo en Villa, entonces a veces el cambio nos costaba un poco. Pero yo creo que ahora no nos va a costar mucho. Aparte, mil veces, por lo que he conversado con los compañeros, prefieren jugar en campo natural. Y aparte, jugar en el nacional es otra motivación extra. Siempre jugar en el primer escenario del país donde juega la selección siempre tiene ese plus de motivación, de querer ganar. Bueno, sí, el año pasado hemos jugado con la U y con Alianza y no nos ha ido tan bien. Con la U hay una espina clavada. Pero yo creo que este año es totalmente distinto y tenemos que romper esas espinas, esos problemas que pasaron el año pasado con otros equipos. Entonces mi motivación es esa, llegar a la selección y llegar a jugar en un equipo extranjero también.